¿Saben cuál es el error número uno que cometen las personas que utilizan a las afirmaciones y a las visualizaciones para estar reprogramando su cuerpo a mente? Hola, mi nombre es Hernán Vilaroso, soy trainer en gimnasia seleccioniana, trainer en programación neurolingüística, master coach y en este video te revelaré el criterio número uno que tienes que tener en cuenta si deseas programar tu mente de forma acelerada es el siguiente, evita enfocarte en lo que vas a decir, evita enfocarte en lo que vas a visualizar porque si te enfocas en los métodos vas a estar dejando de lado el criterio número uno que acelera tu programación mental ¿Cuál es ese criterio número uno? El descubierto por Néville Vilar Sentir es el secreto Los métodos que utilizas son útiles, siempre funciona como te hagan sentir Si deseas descubrir más métodos como este para acelerar tu programación mental, link en la descripción ¿Conoces la afirmación más poderosa que reprograma tu mente en el menor tiempo posible? Si estás actualmente utilizando afirmaciones para programar tu mente, quiero compartirte en este video un método para que puedas acelerar tu programación mental diferente a todo lo que conoces El principio es el siguiente, no es la afirmación lo que programa tu mente es cómo te sientes acerca de la afirmación En vez de utilizar frases tomadas de otros autores o repetir frases genéricas como soy amor, soy rico y todas esas afirmaciones genéricas haz lo siguiente Presta atención cuando lees libros, cuando miras videos, cuando escuchas los diálogos de una serie a alguna frase que esté en concordancia con tu meta, que realmente te mueva, que te haga emocionar Anota esa frase y comienza a programar tu mente con esa frase que te hace emocionar Te aseguro que estarás programando tu mente de una forma hiperveloz y en mucho menos tiempo que con las afirmaciones genéricas Si te gustaría saber mucho más sobre métodos para acelerar tu programación mental, link en la video Si estás estresado, nervioso o incluso ansioso y has intentado todo para cambiar ese estado emocional pero aún no has podido Mira este video hasta el final para descubrir el error que cometen la gran mayoría de las personas y descubre el principio de la hipnosis ericksoniana que te ayudará a transformar esos estados de forma hiperveloz Lo primero que debes saber es que en la hipnosis el primer paso antes de enfocarte en la mente es enfocarte en relajar tu cuerpo Por eso en la hipnosis primero que nada, primero que nada se busca relajar al cuerpo ¿Cómo haces para relajar al cuerpo? Aquí las tres formas más veloces de hacerlo Número uno, haz consciente y cambia tu patrón de respiración Número dos, cambia de una visión focal a una visión periférica Y tip número tres, ubica tu lengua debajo del paladar superior para callar el diálogo interno Si te gustó este video, sígueme y regístrate en el curso gratis de hipnosis ericksoniana Link en la descripción Nuestro cerebro fue diseñado para mejorar en aquellas cosas que repetimos El gran artista Picasso pintó 50.000 cuadros De ellos 100, solo 100, se convirtieron en obras maestras Michael Jordan falló más de 9.000 tiros a lo largo de su carrera En sus palabras, he fracasado una y otra vez en mi vida Y eso es por lo que tengo éxito John Hyatt, psicólogo cognitivo de la Universidad de Carnegie Analizó las sinfonías más famosas de todos los tiempos ¿Qué descubrió? Que 497 de las 500 mejores sinfonías del mundo fueron escritas Escucha esto, 10 años después de que los compositores comenzaron a componer 10 años después Las palabras que eliges al expresarte son una de las formas más veloces de cambiar Cómo es percibida tu idea En la Argentina en los años 90 se cambió una sola palabra Y con ella se generó un cambio de percepción enorme En vez de hablar de invertir en educación Se comenzó a hablar de el costo de la educación Inversión es una palabra que como sabes tiene una connotación positiva Porque asume que el dinero que inviertes va a retornar Y ese retorno te generará ganancias Pero cuando hablamos de costo Costo es una palabra que tiene una connotación negativa Por lo tanto hablar del costo de la educación No es solo asumir que no habrá ganancias Sino que es asumir también que se debe reducir para obtener más ganancias Si te gustaría descubrir más secretos avanzados Para tomar control de la percepción y multiplicar tu poder persuasivo Te invito a que te registres en el entrenamiento en cuadros hipnóticos Encontrarás el link debajo de este video El principio que siempre está presente en toda inducción de hipnosis ericksoniana ¿Cuál es ese principio? El principio es que el lenguaje tiene que ser artísticamente vago ¿Qué quiere decir artísticamente vago? Que tiene que ser un mensaje, tiene que ser una comunicación En donde la otra persona es la encargada de vestir como desea a esa sugestión que tú dijiste En otras palabras, el enfoque no está puesto en el hipnotista Sino está puesto en el cliente Si yo te dijera a ti ¿Cuáles son aquellas cosas que tú sabes en tu corazón de corazones Que necesitan ser soltadas? Esa frase es artísticamente vaga Yo no sé cuál es el significado que tú le vas a brindar a esa frase Pero cuando me escuchas decirla en una sesión de hipnosis Donde previamente habíamos establecido lo que tú querías lograr Aquí hay un significado enorme ¿Cuáles son aquellas cosas que tú le vas a brindar a esa frase